¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, estamos en una nueva aventura de camping, en un nuevo mapa de Roblox, en el que vamos a estar en el cumpleaños de Isabela. Es una aventura donde vamos a estar en un cumpleaños y la verdad que todavía no sé qué es lo que pasa, vamos a entrar acá antes de que se vaya. Así que acompáñenme a hacer esta aventura juntos, quiero recordarles de que se suscriban al canal si es la primera vez que hay en uno de mis videos y si no es la primera vez que todavía no están suscritos, ¿por qué no están suscritos todavía? También acceden a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video, que subo dos videos por día y dejar muchos likes si les gustan los mapas de aventura. Como ven estoy bastante mejor de la garanta, voy a tratar de no gritar mucho igual porque me voy a quedar sin voz rapidísimo, si no. Y vamos a empezar con esta aventura. A ver, parece que llegamos en estos camiones. ¡Oh! ¡El cumpleaños! Menos mal que dije que estaba mejor de la garganta. ¿Están todos durmiendo? ¿Se quedaron todos durmiendo en el cumpleaños? Vamos a tomar un poquito de agua para aclarar la garganta. Y... ¡Oh! ¡Llegó papá! ¡Hola a todos! ¡A sus posiciones! ¡Es un cumpleaños sorpresa! ¿Y dónde es la posiciones? ¡Ah! ¡Nos tenemos que esconder! ¡Yo me escondo acá! ¡No! ¡Está buenísimo! Podemos elegir dónde escondernos. Y se ve que la chica va a entrar por la puerta principal. No puedo ser de mi escondite, ¿no? Va a entrar por la puerta principal y nosotros le tenemos que hacer un cumpleaños sorpresa. A ver, ¿terminó el tiempo? ¿Qué haces? ¡Te estás colgando! ¡Shh! ¡Está escondido abajo de la escalera! Bueno, para ahí se lo ve, chicos. Miren, se ve el medio cuerpo. Yo estoy dando vuelta de dónde va a entrar. Le estoy dando la espalda. A ver, ¿qué pasa? ¡Ahí entró! ¡Wow! ¡No puedo creerme! ¡Hicieron un cumpleaños sorpresa! Dice, pensé que todo el mundo se había olvidado. Dice, no hay manera de que olvidemos acerca de que me olvide el cumpleaños de mi mejor amiga. Dice, gracias Amber. Y una carita feliz. Dice, no me agradezcan. No lo pude haber hecho sin la ayuda de todos. Disfruten de la fiesta, chicos. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Alta canción! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Espero que esta canción no tenga copyright. Porque si no me van a sacar el video o me lo van a bajar por copy y e-write. Bueno, hay que bailar cinco segundos más. Cuatro. ¡Feliz cumpleaños, Isabela! ¿Es verdad dónde está Isabela? Vamos a hacer la fiesta. Ya está. Se ha terminado la fiesta, ¿verdad? Y tocado uno a su casa. A ver. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se enojó? ¿Se enojó Isabela? ¡La madrastra! Le dice, te traje un regalo para vos. Dice, sé que no estuve mucho tiempo con vos, pero te amo como una madre. Dice, nunca serás mi madre. ¡Nunca! ¡Isabela! Dice, nunca me dijiste si quería una nueva madre. Nunca me preguntas acerca de mis sentimientos. ¡No, pobrecita! Dice, no quiero escucharlo. Es un papá malo. ¡Ah! ¡Te odio! ¿Por qué siguen los chicos escondidos ahí atrás? Ok. ¡No! Se va a escapar de la casa, ¿verdad? ¡Ah! Nos escapamos todos con Isabela. Listo. Nos escapamos 25 pies por la ventana. ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ah, no! Se van ellas dos solas. ¡Y a nosotros nos dejaron acá con los padres! Va, con el padre. Nos dejaron acá encerrados. ¡Ah! Ahí volvió. A ver. ¿Qué se olvidó? Dice. ¡Se fue! ¡No sé por qué! ¡Estaba justo aquí! Dice, ¿qué? ¿Nuestra Isabela? ¡Tenemos que ir a buscarla en este mismo momento! Y el padre dice. ¡Ustedes dos tienen cosas serias que explicar! Ok. Bueno, pero primero hay que encontrarla. Porque si no la encontramos no va a poder explicar nada. Ahí desaparecen todos, ¿viste? Y tenemos que encontrar a todos. ¿Y por qué? ¿Y nos dejaron a todos los chicos acá? ¿En la casa? Muy bien. Me parece perfecto. ¡Ay! La verdad que no. No estoy tan bien de la garganta todavía. La verdad que me está doliendo bastante. A ver. ¡Oh! Un campamento. Por eso es un camping. Dice. No podemos perderlos. Necesitamos hacer un campamento. Ayer es que lo hagamos acá. ¿Se puede comprar linternas? Visión nocturna. No, no. Una linterna. Vamos a comprar una linterna. No es por mí para que no me dé miedo ni nada por el estilo. Sino es para que ustedes en el video puedan ver mejor. Porque, ¿ven? Ahí se ilumina bastante, bastante mejor. Acá hay un camino. Ah, hay que agarrar troncos. A ver si encontramos alguno. Van uno de cinco. ¿Qué hago? ¿Sie el caminito? Capaz que siendo el caminito encuentro alguno. Ah, acá está. Mirá. El camino. Camino. Allá hay una laguna. Un pozo de agua. ¿Es eso? ¿El well? ¿El Orson Well? A ver, vamos a ir hasta acá. A ver, ¿qué hay más que nada? Total, ya están agarrando todas las maderas. Sí, había un pozo de agua. Ya sabía. Bueno, ya tenemos entonces para hacer el fueguito. Y podemos contar historias de terror, ¿no? Dice, está mucho más calentito acá. Oh, ¿podemos saltar? Acá estoy yo, miren. Y puedo parar y encender la luz. A ver. ¿Qué? Me re asusté. Pero no quise gritar porque voy a romper la garganta. ¿Y para dónde voy? Encima está re alta la música. ¡Ayuda! ¡Mi garganta! Están matando gente. Están siguiendo matando gente. A ver, vamos a volar para acá. ¡Ah! ¡Está acá el asesino! ¡No, no volvemos nada! ¡No, no, no! ¡Escápate, Cerso! ¡Ah! 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 ¿Qué es que me pegó? Me hacía correr más rápido. Dice, ahora que las tiendas ya están puestas. Necesito que me expliquen todos esos gritos. ¿Será que había alguien matando a la gente? Mira, están todos con baja vida y preguntás, ¿qué pasó? Ay, me piqué la nariz. Dice, probablemente fue un conejo rabioso. Dice, son lindos y no son... ...peligrosos. Claro, fue un conejo. Dice, sé lo que sé, Isabel está en peligro y necesitamos encontrarla rápidamente. Es verdad, cool, PokerDigger, tenés mucha razón. Dice, recuerdo que ella solía venir acá bastante seguido. Entonces capaz que sabés dónde está, ¿verdad? ¡Hay un puente! Dice, si supiera que mi hija estaría en cualquier lugar mejor, estaría en el lago. Ok, vamos a ir entonces al lago. Dice, esperen chicos, ¿dónde queda eso? Haciendo el camino, seguro. Dice, siguiendo el camino te va a llevar hasta ahí. ¡Ah! Los padres nos vienen y nos dejan a nosotros nada más, ¿no? Esperen un segundo. Perdón chicos, pero van a tener que aguantarse ascenso mocoso y resfriado por un tiempito. Dice... Ah, pero fuimos atacados. Dice, tengo un mal presentimiento sobre esto. Así que vayan al lago lo más rápido que puedan. Ok. Esperen la luz. ¡Ah! Ahí está, 45 segundos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién quiere más luz? Yo los voy iluminando el camino porque hacer eso es la luz. Vamos, vamos por acá. Seguimos caminando. Ahora era a la derecha, si no me acuerdo mal. Sí, yo sabía. Y ahora seguimos caminando hasta llegar hasta el pond. ¿Qué era eso? Era como un conejo. Era Bad Bunny. ¡Era Bad Bunny! Con razón, el conejo maldito. A ver. Bueno, quedan 20 segundos llegamos, ¿no? Porque como que no lo estoy viendo. Ah, sí, ahí está. Ah, tenemos que esperar a que vengan todos. Ok. ¿Y ese ruido? ¿Cajita musical? ¡Ahí está Isabela! ¡Isabela! ¡Isabela! ¡No! ¿Le cosieron la boca y los ojos? ¡Ah, es un muñeco! ¿Y si nadie va a preguntar sobre acerca del muñeco creepy? ¡No llames a mi hija así! ¿Qué? Esa no es Isabela. No entiendo. Dice, quédense callados. Sé que es Isabela. Solo lo sé. ¿La transformó en un muñeco? Dice, seguramente estamos todos cansados por correr alrededor sin parar. Dice, yo creo que deberíamos descansar y tratar mañana en la mañana cuando haya luz. ¿Pero eres Isabela o no? No entendí. Ok, pero algunas personas tienen que cuidar el muñeco esta noche. ¡Ah, entonces sí es un muñeco! ¿No? La luz. ¿Qué? Isabela capaz que nos dé una pista de cómo volverla normal otra vez. ¡Ah, ok! Entonces sí es un muñeco. ¿Y hay que tratar de desconvertirla? Dice, no seas tonto. Esa no es Isabela. Dormirá en mi tienda esta noche. Ok. Dormí con el muñeco vos. A ver qué sucede. Yo no voy a dormir con ella. ¡No, no! ¡Fui a la tienda con Amber! ¡Ah! Podés elegir ir a la tienda de Amber o a la tienda del muñeco. Bueno. Vamos a la tienda de Amber. Total, ya está. Ya entré a la tienda de Amber. Capaz que el muñeco ahora se despierte y mata a todos. ¡Ay, cómo me está picando la nariz y la garganta! A ver, Amber. No pa... ¡Se murió alguien! ¡Y un grito! ¡Ay, el ruido! ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta sangre? Jodeme que mató a los padres. El muñeco. No estoy seguro, pero capaz que seguimos ese camino de sangre. Tendremos nuestras respuestas. Ok. A mí no me mataron. Ese es bueno. Dice, esto no es tiempo para un poco de sangre. Isabel está perdida. Sí, no puedo encontrar a Amber tampoco. ¡Se llevó a Amber! Dice, deberíamos llevar el camino de sangre. Seguir el camino de sangre. Dice, no, necesitamos volver al lago. No. Señor, hay que seguir el camino de sangre. ¿O no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ir al camino de sangre. ¿Para qué vamos a volver al lago? Si en el camino de sangre es lo nuevo. El lago ya fuimos y encontramos el muñeco. Uh, hay mucha sangre, la verdad, eh. No, que no vi de qué tienda salía. Porque como es por tiempo, no quiero quedarme atrás. Dale, vamos. ¡Lleva hasta una casa! Ok, entonces hay varios caminos para hacerse. Se podría volver a jugar este juego. A ver. ¿Y acá? Necesito una ventana abierta. O la rompemos. Que le hacemos nosotros la ventana abierta. ¿Entramos? ¡Ah, jajajajajaja! Dice Amber. ¿Qué pasó, Amber? ¡Ah, está acá Isabela! ¿Cómo llegamos a esta Isabela? Debería ser esto la cara... Sus caras. ¡Ah! ¡Lo estaban haciendo a propósito! No puedo creer que todos hayan hecho esto. Dicen, se fueron muy lejos. ¡Ah, jajajajaja! Estaban haciendo una broma. ¿Y ese fue el cumpleaños? ¿Qué? Fue muy creepy eso. ¡El conejo! Han lo sigo iluminando. ¡Ay, más usted! A la casa de Kim piensa que entraban a un señor con pelo rosa y un difray de conejo. No se van a ir nunca. Jamás con vida. Dice... ¿Qué demonios eres tú? Dice... Esta es... Esta casa se supone que estaba abandonada. Dice... Basta de preguntas. Y tocó un botón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? Dice... Dice... Buena suerte tratando de escapar de mi sótano. ¿Por qué los creadores siempre hacen novices en estos juegos? Dale. Vamos. Sigamos. Dale que tenemos que escapar. Vamos. ¿Y esta música? ¿Qué es esta música? ¿Alguien me puede explicar? ¡No! ¡Uf! Vamos. Se puso serio cuando toqué el piso, ¿eh? Antes es como que me iba riendo. Toqué el piso y hice como... ¡No! Vamos a tratar de pasar esto sin morir, por favor. ¡No! ¡Demonios! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me quiero morir, por favor! Bien. Quedan 20 segundos. ¡Ah, lo logré! ¡Vamos! Pensé que me moría. Está atrás de nosotros. Debemos apurarnos. Ok. Esta puerta no se está abriendo. Ok. Hay que buscar algo para abrirla. ¿Me estoy moviendo de costado con los saltos? ¿Y ese ruido? ¡No! ¡Él está aquí! ¿Y qué hacemos? ¿Nos escondemos? Sí. Vamos a escondernos. ¡Dale, escondete! ¿Por qué no se esconde? ¿Por qué me mató? ¡No me podía esconder! ¡No! ¡Sí, comprar! ¡Pero estaba tratando de esconderme! Dice, escaparon. Deberé traer mi cuchillo. No sé por qué si estaba justo arriba de donde tenía que estar. Dice, algo que esté en esta habitación que podamos usar para escaparnos. A ver, tenemos que buscar seguramente alguna barreta o algo así. Dentro de las cajas no creo, ¿no? Sería demasiado feo que los pongan ahí. ¡Ah, la llave! ¿La encontré? ¿La encontré? ¡Vamos! ¡Ábrete esa voz! Dice la chica abriendo la puerta. A ver, vamos a tratar de escaparnos. No quiero que un conejo me maten. ¿Qué? ¡Dios! ¡Me asusté! ¿Y por dónde me voy? ¡No sé por dónde ir! ¡Ah, ah, 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 ah! No sé si sigo el camino. No sé qué hacer. Vamos a seguir el camino. A ver, ¿por dónde vamos? ¡Ah, no sé por dónde ir! Bueno, para acá, para acá, para acá. ¡Ah, ah, ah! ¡No, pero para de pagarme! ¡De pegarme, digo! ¿Llega el campamento? ¡Nos vamos! ¿Dónde el auto? En serio. ¡Nos escapamos! ¡Nos mató! Chicos, si quieren que volvamos a jugar este juego. Una vez que se me vayan a Sanjina porque me está doliendo la garanta y me pica la nariz. ¡Espero que les haya gustado! ¡Ah, eso! ¡No! Si quieren que volvamos a jugar este juego y hagamos cosas diferentes que la vez anterior, dejen los likes. Dejen likes y también en los comentarios que quieren que hagamos eso. Pero, chicos, estoy medio tonto. Estoy con antibiótico. Bale la garganta. Bale la nariz. Me pica la nariz. Me pica el culo. No, el culo no. Así que, chicos, espero que les haya gustado un montón. Un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete!